Pues muy buenas tardes. Hoy es lunes 17 de enero del año 2022. Después de un año y diez meses, por fin reaperturamos los trabajos presenciales de nuestra escuela. Nos fuimos durante un año y diez meses, justamente el 18 de marzo del año 2022, 2020, perdón, el 18 de marzo del 2020. Fue nuestro último día en la escuela. Creo que incluso a un día previo, el 17 de marzo, y regresamos un año diez meses después. Aquí están nuestros alumnos del turno vespertino. Ya listos para estudiar. Bienvenidos, buenas tardes. Ya están aquí los primeros contingentes. Es el primer grupo de trabajo con el que vamos a iniciar clases, que van el número de lista del 1 al 20, y la próxima semana del 21 al 45 o del 21 en adelante. Este es el turno vespertino. Vamos a trabajar con estos grupos, implementando todas las medidas de seguridad, cuidando todos los aspectos de la sana distancia, utilizando gel antibacterial, tomando la temperatura, tratando pues de cuidar la salud de todos. Aquí está el turno vespertino. Están ya presentándose los primeros estudiantes con sus familias. Les hemos pedido de favor que no ingresen con su vehículo, que el vehículo lo dejen a la altura de la escuela primaria Rafael Ramírez, con la finalidad de evitar cualquier situación, cualquier incidente o accidente, para que sean solamente peatones, los estudiantes y sus familias quienes ingresen en esta calle. Aquí están los grupos que se presentan con su uniforme de diario, con su uniforme de educación física, o bien el pantalón de mezclilla y su chazarilla. Están organizados de tal manera que cuidaremos el acceso, la sana distancia, todas las medidas que nos lleven pues a cuidar en esta fase que se está incrementando por la variante Omicron. Justo en el pico estamos regresando, pero pues bueno, son las instrucciones de las autoridades, de las autoridades educativas y estamos dando cumplimiento a los ordenamientos que nos establecen. Este sería ya el grupo regular en diciembre, el día 10 y el día 13 del 2021. Trabajamos con grupos para regularizar, para realizar una detección de aquellos casos en los que no estábamos recibiendo actividades académicas, pero ahorita ya es el grupo de alumnos que aparecen en la lista del 1 al 20. También seguramente algunas familias han decidido tener todavía en la modalidad a distancia, tener en casa a sus hijos ante el temor de los incrementos de los contagios de los últimos días. No solo aquí en el estado de Morelos, sino también en el país. Y pues bueno, aquí está el testimonio del primer día de clases en la Escuela Secundaria General México 2010. Así es, los maestros estamos contentos con este retorno y estamos tratando de implementar todas las medidas, todos los protocolos que nos permitan un regreso seguro. Aquí están los primeros accesos, los primeros ingresos. Y pues muchas gracias, buenas tardes.